Tenemos que en el mes de septiembre de 2024 se han reportado 200 mujeres desaparecidas. Que se ponen del lado de la víctima y que se puede prevenir sobre todo antes de que suceda una tragedia como es el caso de esta joven lamentablemente que ha terminado desmembrada, descuartizada y que es terrible todavía seguir recordando estos episodios. En Lambayeque, Nicolás, tenemos los casos de mujeres desaparecidas. Hasta agosto, Defensoría del Pueblo había informado de un aproximado de más de 400 casos de mujeres desaparecidas, siendo en este momento una de las regiones con mayor caso de denuncias por desaparición. La gran pregunta es qué está haciendo la Policía Nacional para poder resolver, atender estos casos con manera célere y sobre todo que puedan estas mujeres desaparecidas retornar a sus hogares. Recordamos brevemente, nada más antes de pasar con nuestra entrevistada Nicolás, hace dos años ya exactamente, ya se cumplió dos años de la desaparición de Rosita Noemí. Ella es una enfermera de 35 años de edad, Rosita Noemí Navarro, Navarro Bravo, quien desapareció el 21 de noviembre del 2022. No ha dejado rastros de nada y hasta el momento, lamentablemente, la Policía Nacional no ha logrado dar con su paradero. Como este caso, tenemos muchos más que ha pasado varios años y que no logra ser resuelto hasta la fecha y que no se sabe absolutamente nada del paradero de estas mujeres desaparecidas. Estamos ya en la línea telefónica con la comisionada de la Defensoría del Pueblo de Lambayeque, la doctora Mariela Carrillo, con quien vamos a conversar esta mañana acerca de estos casos y cómo viene actuando también la Defensoría para poder hacer que estas instituciones, desde la Policía Nacional, que es la más indiferente muchas veces para atender los casos de denuncia de violencia contra la mujer o de desapariciones, no están actuando conforme a como debería de ser. Comisionada Mariela Carrillo, muy buenos días, bienvenida a Exitosa. ¿Estamos con la doctora Mariela Carrillo? ¿Nos escucha, doctora? Vamos a retomar la comunicación en breve, Nicolás. Hay que indicar también de que otro de los casos que ha preocupado, solo en agosto, Nicolás, la Mayeque está con un total de ocho casos de mujeres desaparecidas. Si hablamos de niñas y adolescentes, en este caso, la región Lambayeque registra un total de veintisiete casos de desapariciones. Solo quisiéramos precisar esto porque de acuerdo a la información que tenemos de la Policía Nacional, Nicolás, es que los distritos más alejados como Olmos, Morrope, son donde más se registran estos casos de desapariciones, donde hay estas denuncias. Y de esta manera, pues, es como muchas veces terminan siendo víctimas de trata de personas. Estamos ya en la línea telefónica con la comisionada de la Defensoría del Pueblo, a quien le damos en estos momentos la bienvenida. Doctora Mariela, nos escucha. Buenos días. Buenos días. Sí, muchas gracias, Noelí, por la invitación. Buen día. Efectivamente, doctora, ¿cuántos casos reportados tenemos de mujeres desaparecidas a la fecha? Desde la reposta realizada por la Defensoría del Pueblo, ¿dónde están ellas? Tenemos que en el mes de septiembre de 2024 se han reportado 200 mujeres desaparecidas, ocupando en primer lugar Lima con 73 mujeres desaparecidas, y lamentablemente Lambayeque en este mes de septiembre se ubica en el sexto lugar con el reporte de 10 mujeres desaparecidas. También tenemos en este reporte, nos indica que en el mes de septiembre de 2024, 479 niñas, niños y adolescentes fueron reportados como desaparecidos. De esta cifra, 388 corresponden a niñas y adolescentes mujeres, es decir, un 81% serían de sexo femenino. Son reportes alarmantes que indican la desaparición de mujeres en la región Lambayeque y a nivel nacional. En estos momentos, doctora, ¿cómo están viendo ustedes el actuar de la Policía Nacional, sobre todo cuando se tienen estos casos de desapariciones? ¿Cómo han resuelto los casos? Tenemos casos que están por años y que lamentablemente hasta el día de hoy estas mujeres desaparecidas no han retornado a sus hogares. Desde el marco de nuestra competencia constitucional tenemos un rol de supervisión, en este caso a la Policía Nacional del Perú. Es muy importante también difundir y que la ciudadanía tome conciencia que cuando una persona, es muy importante saber cuándo una persona se considera desaparecida, y es cuando no se encuentra su domicilio habitual o se desconoce su paradero. Por ejemplo, yo salgo, lo que pasó en el caso de Rosita, que se estaba comentando, yo salgo de mi domicilio a mi centro de labores, no llego, se desconoce mi paradero, puedo denunciar la desaparición. No es necesario que se espere las 24 horas como comúnmente se tenía pensado, ¿no? Eso ya quedó eliminado, ¿no? Una persona es desaparecida cuando no se le conoce su paradero habitual o simplemente no sabemos de su ubicación. Podemos reportar a los familiares directos, amigos, se puede reportar. Cualquier persona está facultada a reportar una desaparición, quien conozca el hecho. A veces también se piensa que solamente los familiares directos pueden denunciar. No. Si yo sé, por ejemplo, que mi compañera de trabajo no llegó, salió de su casa, yo puedo hacer la denuncia de manera inmediata en cualquier comisaría. No existe tampoco jurisdicción. Se tiene que hacer la denuncia en cualquier comisaría. ¿Qué pasa si la comisaría se niega a aceptar esta denuncia? Se puede interponer una queja ante la inspectoría y también hacia nosotros como de la inspectoría del pueblo. Nosotros en estos casos intervenimos de manera inmediata para que la denuncia sea recibida por la comisaría y también se realicen las acciones de manera inmediata. La ley señala que la comisaría a recibir una denuncia por desaparición tiene que iniciar las acciones de manera inmediata. Ese es el proceso. Así es. Ahora, en el caso de niñas y adolescentes, ¿cuántos casos de ellas como desaparecidas se reportan en la región? Y tal vez si se tiene los sectores o los distritos en el cual mayormente se dan estas denuncias. Tenemos que en el mes de septiembre se han reportado 27 casos de niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos en la región Lambayeque. Que no tenemos en la actualidad por distrito, porque tenemos las cifras que son 27 casos. Entonces, las acciones para tomar o el llamado en este caso, sobre todo a la Policía Nacional, porque todavía tenemos denuncias y casos de quejas de la misma ciudadanía por la indiferencia que se tiene. Si la actuación de la Policía Nacional de Perú y lo señala la ley, debe ser inmediata. Una denuncia, como les indico, no se debe esperar las 24 horas. Por ejemplo, si yo desconozco del paradero de mi familiar, estoy facultado para denunciarlo. Si la policía indica que no, que se tiene que esperar 24 horas, eso es contrario a la ley, contrario a la norma. Se puede presentar la queja con nosotros o con la inspectoría, porque están obligados a recibir la denuncia. Y no solamente recibirla, sino a realizar las acciones inmediatas de búsqueda. Cámara de Seguridad, el levantamiento del secreto de comunicaciones, todos los medios que sean necesarios para poder ubicar a las personas. Recordemos que muchos de los casos de desaparición están ligados, lamentablemente, a hechos de violencia contra la mujer, hechos de trata a las personas. Y por eso es necesario que todas las entidades del Estado mantener un rol activo en estos casos. Perfecto, doctora Mariela Carrillo, comisionada de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque. Muchísimas gracias por este enlace telefónico. Que tenga buenos días. Gracias a ti, muchas gracias. Nicolás, como hemos escuchado, esta es la cifra alarmante que tenemos en la región Lambayeque. Actualmente, hasta lo que es el reporte de septiembre, tenemos un promedio de 200 mujeres desaparecidas en lo que va de este año 2024 y, sobre todo, 27 casos de desaparecidos niños y adolescentes en nuestra región, siendo la sexta región con mayor casos que registramos a nivel nacional de mujeres desaparecidas. Esta es la información que tenemos desde Lambayeque.